Yo me he evado con Blade Runner, ya sé que es un poco densa y tal, pero es tan bella y tan filosófica y tan maravillosa, en el sentido más, digamos, enriquecedor, emocional y obra de arte. Y luego los hermanos Marx, cualquiera que me pongas, ahí me quedo, así te lo digo, o Master Keaton. Bueno, pues es, sin lugar a dudas, la música española de los 80, lo que decíamos, la movida, ¿no? Además, todo tipo de grupos, desde Alaska Dinarama, Aviador Drog, Peor Imposible, Un Pingüino en Tu Ascensor, La Unión y tantos otros. Además que yo creo que en esa época había y nunca ha vuelto a haber tanta calidad y tanta variedad. Pues, ¿cómo no? Voy a recomendar Siete Vidas. Porque fue una serie pionera. La frescura de los personajes, los temas que abordaba, los guiones, el ingenio, el reparto. Está muy feo que yo lo diga porque estoy ahí, ¿no? Pero yo lo digo como espectadora, a ver pasar por ahí. Amparo Baró, Blanca Mortillo, Carmen Machi, Paz Vega, Javier Cámara, Santi Millán, Willy Toledo, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Gonzalo de Castro, ¿sabes? Es que Eva Santolaria se me olvidan, ¿no? Más todos los episodicos y además marcó muchos hitos en la ficción española. Me gustaría un lugar pero también en un tiempo porque yo puedo decirte, me gustaría volver al pueblo al que iba de pequeña de vacaciones. Pero puedo volver en cualquier momento, lo que pasa es que no es ese pueblo ya. Ya no existe lo que era, no existen las mismas calles, el mismo modo de vida. Pues yo echo de menos eso, pero echo de menos eso en esos años. Como Twitter es a veces una jaula de lobos, me gustaría más a menudo y de gente más beligerante que digan Anabel, podemos pensar distinto, pero podemos opinar. Puede que lleguemos a entendernos y sobre todo no ligar tu pensamiento político con tu calidad profesional, ¿no? Pues yo creo que lo mejor somos los españoles, más allá de que tenemos esa tendencia fratricida como el cuadro ese de Goya, ¿no? Que están dos ahí enterrados hasta las rodillas dándose palos, esto es inherente. Pero por otro lado tenemos unas cosas tan buenas que yo no las he visto tampoco en otros países. Y de las cosas peores que creo que tenemos en este momento son nuestros políticos, que yo creo que les falta talla. Pues indudablemente cuando nazca mi bebé, ese va a ser el más importante. He hecho muchas cosas, pero sé que es un punto de inflexión antes y después. Pues yo admiro a casi cualquier mujer que vivió en el pasado y triunfó en una sociedad de hombres machista en las que estábamos absolutamente arrinconadas, ¿no? Ahora estamos sacando la cabeza y nos cuesta, pero yo por ejemplo tengo dos favoritas, Marie Couguie y luego así a nivel nacional la pasionaria. Porque la pasionaria yo creo que tiene una vida para hacer tres vidas. Yo he aprendido a mirar más hacia adentro, a estar más conmigo, a saber que indudablemente, teniendo cubiertas las necesidades básicas, saber que lo importante no son las cosas, sino la gente, los amigos, la familia. Siempre vivo muy para afuera, ¿no? Siempre tiene rodajes, jaleo, ensayos. En mi caso ha sido más positivo que negativo, salvando con mucho dolor todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y valga la redundancia el dolor que ha causado. Espero que os haya ayudado a conocerme un poquito mejor. Muchas gracias por hacerme esta oportunidad.